Padreidi.com presenta 2021 el año josefino 25 de febrero Bendiciones de Jacob a sus hijos multiplicadas en José Cuando Jacob echó la bendición a sus hijos en nombre de Dios Todas las promesas que les hizo se cumplieron más adelante en José, esposo de la Virgen Y no quiero ponerme a declarar sino algunas palabras de cada una Dícese de Judas que lavará su estola en vino Por esta bendición se entiende que José, considerando la pasión y la sangre Que el niño Jesús cuando grande había de derramar en la cruz Se bañan en lágrimas sus ojos y su alma en ternura y devoción Lo más sublime es la humildad de San José Ponderar en el santo José Qué nuevo modo halló el cielo para trabajarlo y confundirlo Porque, siendo como era tan humilde ¿Qué sentiría verse obligado de Dios a mandar a su Criador y a su Madre? Nuevo género de humillar a un alma humilde Que sólo el que lo padecía lo puede explicar Aquí halla el alma un ejemplo admirable Que siendo voluntad de Dios, ni en alto, ni bajo Se ha de reparar en nada Porque ya deja de ser humildad Y pasa a pusilanimidad y poca confianza en Dios que lo manda Dice el Padre Butiña Si el orgullo nos lleva tras las alabanzas mundanas Si el orgullo enseña a encubrir vicios reales con el manto de virtudes aparentes José, entregándose a virtudes sólidas, no deseaba otro testigo que a Dios Si el orgullo engendra envidia y desobediencia José se gozaba en la sumisión y en la prosperidad del prójimo Oración Oh niño Jesús, dulce esposo de mi alma Quisiera amaros como tu amantísimo Padre Nutricio San José Purísimo Esposo de María Como el Arcángel San Gabriel Y como todos los espíritus celestiales Y como María Santísima, si fuese posible Haced, sean desde hoy puros y angelicales mis pensamientos, palabras y obras Y que mi corazón arda en el amor eucarístico Mariano José Fino Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz día para todos Amén 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 Gracias por ver el video